Hola, ¿qué tal? Bienvenidos hoy en la edición del Regional del Sur. En Cuernavaca podría operar una banda con el mismo modus operandi de asaltos en restaurantes que en Cuautla, dijo la titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, Alicia Vázquez Luna. La falta de una ley que regule los abortos clandestinos en Morelos sigue provocando un número importante de muertes en jovencitas que acuden a clínicas clandestinas a practicarse la interrupción de su embarazo, denunció el diputado Alejandro Martínez. En Morelos queda descartado algún conflicto en los municipios por incumplimiento del pago de Aguinaldos, aseguró el director de atención a municipios de la Secretaría de Gobierno, Luis Fernando Hidalgo. La mayor queja de los usuarios de tarjetas bancarias son duplicidad y cargos no reconocidos, informó Carlos Flores Hernández, asesor financiero de la Conducef. Inició la venta de flor de Nochebuena, pero productores modificaron los precios de venta de la planta, derivado del incremento en los insumos para la producción. A partir de hoy martes, en Plaza de Armas del centro de Cuernavaca, se instalará una pantalla gigante para que los morelenses disfruten del Mundial de Fútbol de Catar. Informó la titular de la Secretaría de Administración del Gobierno de Morelos, Sandra Anaya Villegas. El canciller Marcelo Abrat explicó que ya está en consultas con los integrantes de la Alianza del Pacífico, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que posiblemente se cancelará la reunión debido a que el presidente de Perú no asistirá. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la red social Twitter le regresara su cuenta a Donald Trump, al considerar que no debe haber censura, aunque no se tengan las mismas posturas. Jason David Frank, el actor que interpretó a Tommy Oliver, el Ranger Verde, en la serie de Power Rangers, murió a los 49 años. Esta es la información generada hasta el momento. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales.